Buenos días, buenos días, buenos días, aquí estamos de nuevo, hoy os traigo un libro de poesía, poesía contemporánea, diría yo, porque es un chico que nació en un mundo virtual, en Twitter, y ese chico es de Freds, en realidad, no sé cómo quería pronunciarlo Bueno, yo he leído el libro de casi sin querer, es de sus primeros libros, de Freds es el seudónimo, en realidad se llama José Ángel Gómez Iglesias. Es un chico gallego que empezó así a lo tonto en Twitter, con un blog y tal, y poco a poco he ido ganando adeptos. ¿Qué puedo decir de casi sin querer? Como veis es un libro muy finito, es un libro muy ángel de leer, tiene muchos espacios y es un libro muy fresco, es una poesía muy de andar por casa, muy de calle, es una poesía muy sencilla. Bueno, a ver, es que al chico tampoco se le puede pedir que nos escriba Alejandrinos, porque en realidad no es el convencido, es una poesía muy desenfadada que surge en un contexto informal, entonces tampoco le podemos pedir, pero bueno, acostumbrada a la poesía más elaborada, pues es una poesía muy sencilla. Lo bueno que tiene, que al ser una poesía tan de andar por casa, tan cotidiana, es muy fresca y al final es muy fácil enfatizar con ella. Me gustó. Bueno, aparte de poesía, tiene prosopoética o tiene micro cuentos, tiene... es un poco así variada, no está mal, no está mal. ¿Lo recomendaría? Pues yo creo que sí, creo que tiene cosas muy buenas y luego tiene otras cosas que bueno, bueno, tiene que haber de todo en un libro, tampoco... Yo la verdad que en realidad no quería comprármelo porque lo quería coger de la biblioteca, pero no estaba por aquí, así que el día del libro había una oferta y dije venga va. Y la verdad que lo tenía por ahí, no os había hecho la reseña. Mirad, me vais a matar a los que gusten los libros, me vais a matar, mirad. Tengo todas las páginas que me gustan dobladas, que eso no se hace, no se hace. Luego yo le quito la doblez y le hago una carita contenta para saber que esa poesía me ha gustado. Pero bueno, el caso. Cuando vea esto mi hermano me va a matar porque a él le da una rabia tremenda que doblen los picos de los libros. Mi hermano es bibliotecónomo y como tal, pues bueno, me he hecho alguna bronca que otra. Pues nada, eso, lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. La verdad que sí que me he quedado con ganas de leer algo más de Defrets, pero por aquí se ve que no son muy asiduos a la lectura porque en las bibliotecas de aquí no están. Y nada, sale súper rápido porque como son fragmentos tan cortitos, no puedes parar, ¿no? No puedes parar. Y nada, al final te sientes muy identificado. Y nada, hasta aquí la reseña de Defrets. Espero que os guste. Si os gusta, pues ya sabéis. Comentadlo abajo. Y nada más. Arriba está Twitter si queréis suscribiros. Y si os ha gustado, pues animadme con un like. Si os quiere, un besito. A cuidarse y hasta pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!